Listo. Bueno, ahí están todos. Hasta el 11 de marzo a las 11.59. Bueno, vamos a empezar con las coordenadas escolares. Vamos a ver qué es eso. Yo creo que en cálculo 2 de pronto alguno lo vio, pero seguramente no todos. No sé con el propio, ya sé qué tanto profundizaron en eso. Cuando yo lo dije, seguro que había visto coordenadas, algo de coordenadas escolares. No sé qué tanto. ¿Quieres bastante o poquito? ¿Poquito? Bueno, pero vamos a hacer de cuenta que no había visto nada. Y vamos a explicar todo completo. A ver, ¿cómo le haces con las coordenadas escolares? Entonces resulta que uno quiere como ubicarse... Buenos días. Uno quiere como ubicarse, digamos, en el plano cartesiano. Bueno, no, ubicar puntos en algún sitio. Entonces la forma que uno conoce es por coordenadas rectangulares. ¿Qué es este sistema de referencia? Ese es el sistema de referencia que conocemos. Entonces usted pasa un eje acá horizontal y pasa un eje vertical y lo enumera o encaja ahí los números reales acá y los números reales acá. Va a caer con el ejemplo el 1, el 2, el 1, el 2, y usted ubica, usted se puede ubicar en cualquier punto de ese espacio, de ese plano infinito, y usted conoce dos coordenadas. Ya permite, por ejemplo, ¿y qué punto vea igual a 1 como a 2? Y lo que usted no sabe, porque no lo entiende, es que usted tiene que parar siempre en este punto, en el punto 00, en el donde se cruzan esos dos ejes. Y el primer número le dice qué magnitud se corre por ese eje. Ahora, si la magnitud positiva se corre por la derecha, tiene la fía que corre por la izquierda. Entonces, como es positiva y es 1, pues usted se corre a la derecha de una unidad, y le pone un puntito. Luego, salve ahí, el segundo número le dice que usted se mueve en el eje vertical. Si es positivo para arriba, si es negativo para abajo. Como es positivo y tiene magnitud 2, digamos, pues se mueve dos unidades hacia arriba, y llega hasta ahí, y ese punto es el punto P igual a 1 como a 2. Y eso lo conocemos todos, esto lo manejamos desde mucho tiempo. Bueno, después de que uno ubica el punto, uno ve funciones, y lo bueno de la función es que le resumen una fórmula, la ubicación de muchos puntos. Entonces, por eso usted tiene esta f de x y no la x vertical a. La ventaja de esa cosa es que ahí, aunque no se vea, esa cosa le dibuja o le representa muchos puntos en plana cartesiana. Usted sabe cómo sabe qué punto le representa. Usted que vale valores a x, ¿no? Hace una tabla de valores normalitos. Le da valores a x, y mira cuánto vale f de x, o cuánto vale y, ¿no? Y eso. Entonces usted dice, cuando x vale 1, lo pone acá, reemplaza acá la función, le da 1. Usted ubica el 1.1, ubica el punto 1.1 por acá, le da valores ahora cuando vale 2, por acá vale 4, ubica el 2.4 por acá, cuando usted vuelve a puntos, los traza, y ahí dan un infinito punto, y bueno. Entonces, la gráfica usted puede resumir con todos los puntos y arroja esta fórmula que está ahí. Y bueno, ya toda esta historia, usted venga ahí, no se puede ver. Listo, y eso ya mueve uno toda la vida, y digamos que le ha ido más o menos bien, pues me ha podido ver también. Pero hay otra forma de estar juntos en el plano, o en el espacio de dos dimensiones, o en el tablero, digamos. Y es la siguiente, no con coordenadas rectangulares como está ahí, sino con coordenadas polares. ¿Y cómo es la cosa con coordenadas polares? Otra vez usted necesita siempre dos datos. Si usted está en dos dimensiones, necesita dos datos para ubicar un punto. Acá también. Usted otra vez va a tener dos datos. Vamos a ubicar los puntos. Pero esta vez no voy a dar dos números reales como es los que ubiquen el desplazamiento horizontal y vertical, sino voy a dar un ángulo y una longitud. Voy a dar un ángulo, voy a poner, por ejemplo, y cuarto, y voy a poner la longitud acá de uno, por ejemplo. Y yo quiero ubicar ese punto en el plano. ¿Cómo hago? Ahora ya no tomo el eje X y el eje Y, sino tomo solamente un eje horizontal acá. ¿Qué es eso? Y ese ya va el eje polar. ¿Qué es como el eje X? Usted va a hacer, va a tomar ese eje polar que está ahí y va a tomar el primer valor que está acá, que va a ser el ángulo. Vamos a ponerle el nombre de Theta que representa el ángulo y, bueno, por acá se ubica en algún lado el valor cero, lo pone por ahí. Y usted mide ángulos como mediángulos en el colegio. O sea, ¿cómo mediángulos en el colegio uno? Bueno, el transportador, eso. Usted pone el transportador acá, mide este ángulo que es 45 grados, pone el transportador, pone un puntito que queda como por acá y usted pasa al ángulo de 45 grados o 45 grados. Listo, ahí ubique el ángulo de 45 grados. Ahí está, 45 grados. Ahora, con el segundo valor sobre esa línea que tracé ahí, voy a moverme el número que diga una unidad. Ahora, si el número es positivo, yo me muevo a favor de la recta que tracé y si el número es negativo, me muevo en contra. ¿Listo? Entonces, el número es positivo y es uno, entonces yo acá mido donde sea que quede uno, digamos que acá mido y el uno quedó por acá y ese punto que está ahí es el punto Q igual a pi cuartos coma uno. ¿Sí? ¿Está bien? Por ejemplo, si yo tuviera que ubicar el punto R igual a pi cuartos coma dos ¿dónde quedaría? Pues el ángulo es el mismo y ya no mido una unidad sino mido dos unidades que dirían hasta por acá. Y este sería todo el punto R. Sí, más o menos entiende cómo es la ubicación de puntos en el plano. Tiene que ver como más o menos los que dieron números complejos y todas esas cosas la forma polar del número complejo que viene con un ángulo y la magnitud del número complejo. Es eso mismo. Acá estoy tomando un ángulo y la magnitud de esta distancia que tiene. Y así uno ubica puntos en el plano también. Ya uno puede ubicarlo con coordenadas rectangulares se mueven en X tanto y en Y tanto o horizontalmente tanto y en Y tanto o en coordenadas rectangulares que usted abarca un ángulo y sobre ese ángulo se mueve en una distancia. Listo. Y así usted ubica la cantidad de puntos que quiera. Ahí usted da dos coordenadas un ángulo y una distancia y ubica puntos. Listo. Ahora ya después de uno ubicar en este sistema de coordenadas pues uno también puede crear funciones en este sistema de coordenadas. Entonces vamos a ver algunas funciones y uno puede graficar digamos fácilmente en este nuevo sistema de coordenadas. Listo. Vamos a hacer algo y ustedes me van a decir qué sale. ¿Cuáles son las funciones más básicas que uno puede graficar en coordenadas rectangulares de las que uno ha visto siempre? De las que veo en cálculo? Bueno, las funciones más fáciles ¿cuáles son? Las lineales. Una, la más fácil ¿cuál es? ¿Y igual a qué? ¿Y igual a X? Pero hay una más fácil que Y igual a X. Y igual a 0 Y igual a 1 a una constante ¿cierto? Entonces en el coordenado rectangulares si yo hago por ejemplo Y igual a 1 eso me pinta una recta horizontal que pasa por el valor de Y igual a 1 y eso me pinta esta recta horizontal y eso es Y igual a 1. Ahora si no hago Y igual a 1 sino por ejemplo X igual a 2 pues también me pinta una recta pero una recta vertical por acá pongo 2 y más o menos entonces en el sistema rectangular por el plano cartesiano cuando uno toma Y igual a 1 constante es una línea horizontal y cuando X igual a 1 constante es una línea vertical Ahora vamos a ver acá cómo se hace Entonces acá también se puede hacer una función F de teta igual o sea usted puede colocar por ejemplo teta al cuadrado puede colocar F de teta igual a seno de teta igual como se toma en el sistema usual X al cuadrado F de X igual a seno de X todo igual usted puede inventarse todas las funciones pero vamos a ver primero y acá uno de la variable dependiente la llama normalmente Y a la independiente X acá la independiente la llama teta y a la dependiente la llama R a la dependiente la llama R acá la independiente X a la dependiente Y acá la independiente teta y a la dependiente R Entonces bueno ya vimos que Y igual a una constante es una línea horizontal y X igual a una constante es una línea vertical Ahora vamos a ver en el caso de las coordenadas colares ¿Qué sería por ejemplo R igual a 2? La R igual a una constante ¿Uno cómo haría para ver esa cosa de gráfica? Pues hace igual que al inicio cuando uno no sabe nada hacer una tabla de valores entonces vamos a hacer una tabla de valores para esa función Pero usted agarra acá a hacer una tabla acá le da los valores a teta y acá le da los valores de R Pero le pregunto por ejemplo cuando teta vale 0 ¿Cuánto vale R? 2 ¿Cierto? Cuando teta vale pi sextos ¿Cuánto vale R? 2 Siempre vale 2 Usted no importa qué ángulo uno ponga Vamos a poner por ejemplo acá pi cuartos acá también vale 2 Bueno y ahí salen más Pero vamos a graficar esos tres puntos para uno más o menos ver qué sale Entonces estamos en el en el tomamos el eje polar por acá está el 0 y vamos a ver primero este punto el punto 0,2 ¿Sí? ¿Se recuerdan que el primer número me dice el ángulo? Entonces el ángulo 0 el ángulo 0 es este Y sobre ese ángulo mío la distancia que me dicen acá que es 2 Entonces acá me dio 2 unidades digamos que acá es 1 y que por acá es 2 Entonces el punto es este Listo Ahora voy con el siguiente Entonces tomo esta nueva pareja de números y es pi sextos toma 2 Entonces dibujo el ángulo de pi sextos que sería más o menos digamos que es este Este es el ángulo que es este Y sobre esa línea y sobre esa línea mío lo que dice acá que es 2 unidades ya mío como por acá ya Ahora tomo el ángulo de pi cuarto que sería más o menos este Y sobre esa cosa mío por dentro 2 que es por aquí Si yo todavía no sé qué dibujo eso pues doy más valores Ahora cuando vale 5 medios por ejemplo 5 medios por acá y ahí también vale 2 ¿Alguien ya sabe eso que dibujo? Un círculo ¿No importa el ángulo que tome? Siempre va a valer 2 como otro ángulo vale 2 como otro ángulo vale 2 como otro ángulo vale 2 Pues esa cosa parece que va a llevar un círculo ahí Y bueno le doy toda la vuelta No quiero darle toda la vuelta porque esa cosa no va a salir un círculo Bueno Ahí Yo es decir Desde R igual a 2 digo a un círculo O sea yo tomo la variable dependiente y la igual de una constante siempre me da un círculo de radio el número que diga acá Que este círculo tiene radio 2 Tiene radio 2 Entonces R igual a una constante es un dibujo de un círculo de la radio 2 Y acá ya vamos a ver las ventajas de las coordenadas colares porque es útil ¿Por qué? Porque en las coordenadas rectangulares este dibujo este espacio este matachito ¿Qué ecuación tiene en coordenadas rectangulares? X cuadrado más Y cuadrado igual a A cuadrado Exactamente Entonces en coordenadas rectangulares para usted representar esta figura por una ecuación la tiene que representar así y en coordenadas colares solo la representan Entonces lo bueno de las coordenadas colares que hay figuras que salen más simples que en coordenadas rectangulares hay otras que no pero hay unas que sí por ejemplo en el círculo es una que sí Acá sale digamos difícil digamos la casa le viene en sencilla que es R igual a 2 Está saliendo las ventanas de las coordenadas colares Bueno entonces ya sabemos más o menos que dibujar es igual a una constante que dibujar un círculo de radio la constante Ahora vamos a ver qué pasa cuando la constante la abre al independiente ¿Ustedes qué creen? ¿Qué creen? Díganme ¿Quién dibuja por ejemplo Teta igual a Pi Hagan ahí un tantito convénzan y me dicen el que esté seguro crea saber ya qué es y me dice ¿Quién es eso? ¿Quién es Teta igual a Pi ¿Quién es eso? ¿Cómo? Pues como dice allá dando valores o dando puntos y el que sienta seguro me dice profesor eso es tal cosa Muy bien Tiene uno Entonces es una recta ahí está el componente ¿Alguien me está de acuerdo con él? Sí Es una recta ¿Cierto? Vamos a ver si es una recta o no Pero se va a ubicar puntos Bueno ¿Uno puede hacer la tabla de valores o va a ver? Cuando son los valores negativos son los valores negativos Como son los valores negativos pues se ubica puntos como dije Digamos acá hubiera sido por ejemplo menos 2 Acá hubiera sido menos 2 menos 2 menos 2 ¿Uno se ubica al ángulo de 0 grados? Este es 0 grados Se para acá y mide menos 2 Entonces usted no mide hacia allá sino mide 2 hacia la izquierda ¿Sí? ¿O no? A ver este punto es 0,2 0,2 Toma el ángulo de 0 grados Si fuera 2 positivo usted medía dos unidades hacia acá y colocaba el 2 Ahí Pero si está negativo pues usted mide para la izquierda y mide para el otro lado Esa es la diferencia Y si el ángulo es negativo pues la diferencia es que usted no mide el ángulo para acá sino mide para abajo Esa es la cosa Bueno vamos a intentar revisar este teta igual a pi sexto Entonces ¿Qué puntos te atribas en esta cosa? Pues acá yo ponen el valor de teta y teta es imparable en pi sexto entonces sería por ejemplo pi sextos coma 1 pi sextos coma 2 pi sextos coma 3 Bueno ahí puede dar más Si uno ubica primero pues digo al ángulo de pi sextos y le diría este Y sobre ese ángulo mide 1 Entonces está el punto por acá Luego puede ir al siguiente pi sextos coma 2 Es el mismo ángulo pero ahora ubica el punto por acá en 2 Luego pi sextos coma 3 El mismo ángulo pero ubica por acá en 3 Luego pi sextos como medio por acá Pi sextos coma 2,5 por acá Y ahí rápidamente no se da cuenta que va a ocupar toda esa resta Entonces le diría toda esa resta que tiene por acá ángulo ¿Sí? Entonces pi sextos z igual a una constante es una resta como esta ¿Qué pasa por acá? 5,5,5 Esas son como las líneas de temas básicas R igual a una constante a un círculo y T igual a una constante sale por ejemplo esta recta Y uno puede hacer la función que quiera Ya puede colocar teta cuadrada o puede colocar muchas Entonces les voy a mostrar algunas para que ustedes vean qué tipo de figuras pueden hacer Y seguramente son figuras que ustedes no han visto en mí No han visto en el curso de cálculo porque son un poquitito difíciles en el sentido que la ecuación es de coordenar hasta que la clase está difícil Pero vamos a dar acá por ejemplo algunos ejemplos Vamos a dar algunos ejemplos Voy a compartirles hasta allá acá todos Entonces por ejemplo acá vamos a mirar R igual a 2 Ya vamos a dar lo que tiene R1 que la constituye R2 Ya sabemos que es un círculo radio 2 Es el D1 Un círculo radio Listo Y imagínate que ahora te quiera ver esta Ya se R igual a 2z Eso que ¿Qué diguará? ¿O más que digua R igual a 2z? Digo como un espiral ¿Será eso? Ahora se no quiere igual a R igual a 2z sino que quiere igual por ejemplo z al cuadrado Vamos a igual a z al cuadrado y z al cuadrado También sale como una espiral que está como más abierta Mira por ejemplo la R4 La R4 es muy importante 4 seno de 2z Mira lo que es 4 seno de 2z Mira esa maravilla ¿Qué es esa cosa? Son como flores Y todo ese tipo de figuras se llaman flores En serio se llaman flores Entonces ya 4 seno de 2z y nueve Ahora miren por ejemplo le voy a cambiar este 2 al ángulo que está poniendo acá Yo voy a poner el número 4 Miren lo que sale una flor pero ¿cuántos pétalos tienen? 8 ¿cierto? Y si yo coloco por ejemplo acá en vez de 4 coloco el número 8 Coloco el número 6 ¿Cuántos pétalos salen? 12 Entonces si coloco por ejemplo 5 ¿Cuántos pétalos quieren que salen? 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 Yo coloco 5 van a salir 10 Sí, claro Vámonos Salen son 5 6 Salen son 5 Y si coloco 3 ¿Cuántos pétalos van a salir? 3 Si coloco 3 van a salir 3 Si coloco 7 salen 10 Entonces si uno coloca adentro el ángulo un número impar sale la cantidad de pétalos que diga el número impar Pero si coloca un número par sale el doble de pétalos que diga el número par Eso uno lo hace haciendo punto uno se convence en que eso sí es cierto ¿Sí? Haciendo punto se convence en que eso sí es cierto Ahora yo les voy a mostrar Yo les voy a comprar esta aplicación para que ustedes la tengan ahí para que realicen esta graficadora de cuadernadas colares y hay otra que es muy buena que es esta que tengo acá Entonces por ejemplo Acá tengo dos senos de tres tetas Perdón, bueno de X Ahí la variable seno de tres tetas Ya ya escribimos una flor de tres pétales Pero miren Lo bueno de esta aplicación es que le enseña a usted cómo se va ayudando poco a poco Entonces cuando acá este deslizador le da los valores a grande Entonces cuando el ángulo va a dar cero pues ahí no ha comenzado Y usted empieza a abrir el ángulo y miren cómo se ha pintado la pesquita Bueno, acá es el primer pétalo Cuando el ángulo se lo puede 1.05 Eso hay que mirar exactamente cuánto es Eso tiene que ser pi cuartos o algo así Bueno, él va mirando la lengua Pero lo bueno de esta es que le enseña cómo se va dibujando la flor Acá se ha dibujado la flor Acá se ha dibujado toda Y estoy en 3.14 3.14 es como como pi Es pi Entonces en pi se dibuja toda la flor Y si yo voy hasta 2 pi pues se vuelve Ahí no se nota que nos está volviendo a dibujar la flor Está volviendo a dibujar la flor Pero cuando yo hago seno y tomo acá un número par eso sí no va a pasar Por ejemplo yo tomo por acá Hay unas 4 pétalos Pero ¿por qué no hay 4 pétalos? Porque mire Yo miro el dibujo y arranco y acá me da un pétalo arranco y acá me da otro y apenas voy en pi Voy en pi solo hice 2 pétalos Y en el resto hasta 2 pi me dibujo otros 2 pétalos diferentes En cambio cuando el número es en par en pi se dibuja 3 pétalos por ejemplo con ver a 3 y de pi a 2 pi se repisa los mismos 3 pétalos Realmente están dibujando 6 pero quedan sobrepuestos En cambio cuando son pares se quedan todos diferentes todos separados ¿Sí? Bueno Entonces la opción está con aquí está este tipo de figuritas todas bonitas Vamos a ver por ejemplo la R5 R5 es 2 más 2 coseno etc Eso me dibuja esa cosa ¿Eso qué es? ¿Eso qué será esa cosa? ¿Qué le digo a R5? Un frígol Es un frígol Muy romántico Ustedes No son un mejor todos un corazón Pero ustedes siempre yo Bueno, pero sí Yo tampoco le veo mucha cara de corazón Y yo no sé qué frígoles se come a ustedes también Pero bueno Entonces lo bueno de las primeras colares es que digamos yo no sé si ustedes han visto pero en las opciones que uno ve normalmente en coordenadas rectangulares esas figuras no le salen aún No porque no se puedan gramicar Sino primero por si usted lo mira como el eje X y el eje Y esa cosa no es una función porque usted hace rectas verticales no sé qué Entonces las ecuaciones de esas cosas salen muy complicadas Ahora sí me imaginé como la ecuación por ejemplo de la la ecuación de una cosa es así que es muy difícil Sí se puede describir en coordenadas rectangulares pero sale muy difícil por eso uno no las ve En cambio de coordenadas colares digamos que sale decente es solamente 4 seno de teta y cosas así Entonces lo bueno es hacerlo que le ayudamos a evaluar figuras que normalmente en coordenadas rectangulares sale difícil Por la misma razón si hay que hacer un cálculo de una integral en una figura como esa en coordenadas rectangulares sale muy difícil pero en coordenadas colares debe salir más fácil Entonces lo que vamos a hacer ahora es calcular integrales en este nuevo sistema de coordenadas vamos a ver vamos a ver cómo será vamos a empezar a hacer algunos ejercicios a ver hasta ahí hay alguna pregunta alguna queja va más o menos todo decente ¿sí va todo bien? bueno a ver un comentario que de pronto yo considero que es obvio pero ya vi lo pensé mejor y que era que no tan acá la variable en las coordenadas rectangulares las variables son X y Y y yo les pregunto la variable X ¿qué valores puede tomar? en las coordenadas rectangulares normalmente X va desde menos infinito hasta infinito si X puede tomar cualquier valor desde menos infinito hasta un Y y la coordenada Y también siempre toma el valor puede tomar cualquier valor desde menos infinito hasta el infinito en coordenadas rectangulares en coordenadas colares vamos a ver qué valores pueden tomar las variadas. Voy a colocar acá teta y voy a colocar teta. El ángulo teta puede tomar valores desde cero hasta cuánto? Hasta dos pi. Porque en dos pi se repite el mismo ángulo cero. Cuando usted arranca el ángulo cero, acá está el ángulo pi medios, acá está el ángulo pi, acá está el ángulo tres pi medios y dos pi vuelve a llegar al punto donde arrancó. Entonces teta se maneja desde cero hasta dos pi. Y r si fue es de menos infinito hasta infinito. Se arranca un punto acá, se va a ser infinito y se va a ser infinito. Y este tipo de hielder del menos infinito hasta infinito. Eso es importante. Yo ahorita, de pronto, ahorita que estaba diciendo el libro de la flor, de pronto por eso no estaba muy claro lo que estaba diciendo porque no entendía que teta siempre tiene que ir de cero dos pi. De cero dos pillamos la vuelta digamos al espacio de cero. Listo. Entonces vamos a ir a lo de a calcular integrales de ordenanzas. Vamos a ver este libro. Y vamos a hacer algunos ejercicios pero antes de hacer los ejercicios les voy a explicar una cosa. Ahora sí vamos a retomar. Eso fue como un preámbulo para poder hacer, entender mejor lo que vamos a hacer. De nosotros lo que habíamos quedado era que el volumen una superficie f era la integral doble sobre f de f de xy de a. Eso ya hemos dicho, ¿no? Y esto era un límite de no sé qué. Después vimos que por el teorema de Fubini esto se puede resolver de dos formas. Por el teorema de Fubini se puede resolver con una integral doble de f de xy tomando el orden de integración de g de x acá colocamos una constante bueno, acá también una constante acá una función que dependa de x y una función que dependa de x es una forma. Pero hay otra forma por el teorema de Fubini que es colocando la integral doble de f de xy cambiando el orden de integración acá de x y de g acá una constante acá una constante con una función que dependa de y y una función que dependa de y por el teorema de Fubini esto recuerda que es de esas dos formas. Hay una forma alternativa en realidad hay muchas formas alternativas pero para la coordenada escolar es hay una la correspondiente a la coordenada escolar es hay una y es esta. Yo voy a escribir una fórmula y la otra semana le explico por qué esa fórmula es cierta. La otra semana es solo que la van a creer que se fue y la otra semana le explico por qué. ¿Sí? ¿Estamos bien? Bueno. Hay otra forma alternativa para resolver esto aparte de estas dos fórmulas y la voy a escribir acá y esa fórmula es con coordenadas escolas y es la integral doble acá también ponemos algo acá ponemos algo acá ponemos una función acá ponemos una función acá ponemos una función f pero tenemos que que dependa de x y y ahora va a depender de las nuevas variables que son teta y r y acá no voy a colocar de x, de y ni de y, de x sino las nuevas variables o sea de r de teta ¿Sí? Más o menos lo mismo que está ahí pero hay que agregarle algo ese es algo que quiere agregarle que es r ¿Por qué? La otra semana les digo por qué Ustedes no pueden faltar a la otra semana de la clase pero por ahora créanme que ahí va una la próxima clase les digo por qué pero más o menos la idea va por el siguiente lado cuando ustedes tienen en cálculo en cálculo 2 por ejemplo tenían que hacer la integral de de seno de 2x así ¿Ustedes qué hacen para tener esa integral? Lo básico hacer una sustitución es u igual a 2x entonces tenían que de u era igual a 2x y usted reemplazaba ahí y entonces en general le quedara el seno de u por i de x sería de u sobre 2 Ustedes miren que más buenos días más o menos tenemos la misma integral pero hubo que agregar acá con un factor piensense un medio ¿Sí? Acá no es la misma sino que tú de agregar un medio por alguna razón que salió acá de la derivada y tal allá estoy haciendo más o menos lo mismo yo estoy haciendo como un cambio de variables no estoy trabajando ya la variable x y y así como acá ya no estaba trabajando la n sino la u acá ya no estoy trabajando la x y y sino la r y la teta y entonces ahí también por alguna razón tiene que salir de algún factor así como ahí sale un medio acá el factor es r pero ya luego le explico por qué la zona es tan directo como dice ahí hay que hacer una cuantica más pero la próxima clase la próxima no la otra me va a decir que de dónde van a decir ¿Listo? Entonces por ahora crean ya créanme que esto se puede resolver así es más o menos esto mismo pero agregándole esa idea y como les dije por ahí en una semana cuando veamos el tema de cambio variable le explico por qué sale desde ahí y ahí va a ir bien clarito pero por ahora vamos a utilizar la fórmula nada ¿Listo? Ya un volumen de estos que es una ola integral como esta se puede resolver así eso es lo primero que le voy a decir lo segundo que le voy a decir es que donde esta función es y eso es en general nosotros para coordenar y esta otra cosa que le voy a decir es que el volumen bajo f lo que ha estado por ese es que era doble de f de x y de a sobre la región de r eso ya sabemos que era el volumen bajo la gráfica de ellos ahora si la función f de x y es igual a 1 o lo mismo si z está igual a 1 entonces ¿qué tenemos? voy a hacer acá un dibujo de esto en el caso que nosotros tengamos esa función f de x y sea el plano z igual a 1 lo que nosotros vamos a tener es algo como esto acá tenemos el plano este plano z igual a 1 por acá tenemos la región r la que estamos calculando ahí el volumen s por acá está la región r y entonces el sólido al que le estamos calculando el volumen en el caso de que la función f de x y z igual a 1 sería algo como esto vamos a ver si me creen o no sería como este sólido que está por acá ¿no es de acuerdo que en ese caso lo estaríamos calculando el volumen a ese sólido? ¿sí? o bueno si yo era calcular el volumen a ese sólido es la región r por fórmula el volumen de este sólido es la integral doble sobre la región r que está acá abajo determinada por la función que le da el tope al sólido por arriba que z igual a 1 en este caso sería z igual a 1 ¿sí? está todo bien pero en ese caso sin hacer la integral este volumen de este sólido ¿cómo se puede calcular? ¿alguien sabe bueno ¿alguien sabe cómo se calcula el volumen de este sólido? ¿no es que me gracias? y esta altura fuera a 1 ¿alguien sabe cómo se calcula el volumen de este? sin hacer la integral ¿cómo se calcula el volumen de este? el área de la base por la altura el área de la base por la altura pero la altura es 1 o sea que el volumen sería igual al área de la base ¿sí? en este caso cuando la altura es 1 el volumen sería igual a la altura que sería 1 por el área de la base o sea en este caso cuando la altura es 1 el volumen es igual al área de la base Allá pasa lo mismo Para calcular el volumen de este sólido Es igual al área de la base Que es el área de la región R Multiplicado por la altura Pues la altura es 1 Porque este plano que está acá Está igual a 1 O sea, todas las alturas acá son 1 Multiplicado por 1 O sea, que yo creo que el volumen de este sólido Es igual al área de la región R ¿Sí? O sea, el volumen De este que cuando acá tengo F principal a 1 Este volumen bajo F Coincide con el área de la región R Eso es todo lo que iba a decir Entonces aquí, si uno quiere encontrar el área De una región R Lo que tiene que hacer es esta integral doble Y esta acá Donde la función X vale menos Eso era todo lo que hice el sólido para eso Entonces para encontrar el área de la región R Se hace una integral doble De la función 1 Con respecto a la B ¿Eso está bien? Eso es todo Entonces hay que aprender de esta forma Si quieren encontrar el área de la región R Esa es la integral doble Cuando la función F de aquí es 1 ¿Por qué? Porque en ese caso el volumen coincide con el área Y con lo que dice usted ¿Dónde se define la integral doble? Ah, y los límites de integración de la integral doble Son los que de la región R Así como si yo era calculando un volumen normal Los límites de integración no son las de la región R Sí, eso es Pero entonces el síntesis Todo solo era para explicar Para que no se comiera, digamos, el cuento entero De que el área de la región R Simplemente es El área de la región R Esta es la fórmula Me integran doble Sobre la región R Vean Esa es una fórmula para calcular Entonces el área de la región R Y por lo que hicimos ahorita por acá Pues hay tres formas de calcular eso Una forma Es por el teorema de Tuini Que sería así Acá son los compuestas acá Y acá sería todo de Y de X Porque la función F valdría 1 Otra forma Es acá colocar Pues un límite de integración De X de Y ¿Por qué? Porque caería la función F Pero la función F vale 1 En este caso Y la tercera Que es la que ya ahora sí En este momento vamos a practicar Es con coordenadas polares Que es la integral doble A T por lo cual A T por lo cual A T por lo cual La función F vale 1 Pero por lo que lo demás Que es R de R de T Y ya No voy a hablar tanta chachada Y ahora sí voy a mantener Hacer ejercicios Aplicando esa fórmula ¿Sí? Es la misma que está acabada O sea, es esa es la misma Que está acabada Solo que cuando la función F vale 1 Coincide con el área de la región R Es la misma que está abajo Solo que en este caso La función F vale 1 Siempre vale 1 Siempre vale 1 Cuando se va a calcular El área de la región R O sea, si a usted le preguntan Calcule el área de la región R Es que F vale 1 La actualidad se calcula El volumen del sueldo tal Ahí está Y es decir Que funciona el de botas Si le ponen el plano C igual a 1 Es F vale 1 Entonces depende Pero si se va a calcular El área de la región R Siempre F vale 1 Cuando vaya a calcular El área de la región R O sea, por ejemplo Cuando le boten en el vídeo Voy a mostrar Voy a escribir El primero acá ¿Se puede ponerle dos grandes fórmulas? Pues cuando le pidan El área de la región R Vamos a poner acá El primer ejemplo Encontrar el área De la región R Acotada Por las ecuaciones Y aquí a lo que se acaba la clase Vamos a ver cuántas Acabamos Y vamos a practicar Con las coordenadas colares Vamos a ver Por qué es importante O cómo nos servirían Estos casos Bueno, vamos a hacer Estos ejercicios que están acá Pero primero vamos a hacer Uno, digo yo Más fácil A ver si sea más fácil O más Acá se las van a encordenar Por área Por ejemplo Le dicen Bueno, sigamos R igual A dos R igual a uno Este Este es el primer ejemplo Ahorita hacemos Lo del libro que están ahí Pero primero vamos a hacer Ese que está Digo yo más fácil Vamos a ver Digamos que si quieren Encontrar el área De la región R De la R De la región Entonces si queremos Encontrar el área Uno lo paga De tres formas Pero acá le están dando En coordenadas colares Aquí está la fórmula De coordenadas colares La fórmula En coordenadas colares Es la integral doble Acá coloco algunas cosas Que ya muerden Que son R De R De T Siempre Esa es la fórmula En coordenadas colares Para calcular un área De una región Una integral doble R De R De T Y vamos a ver Entonces A esa cosa Lo único que falta Es poner el límite De integración No le falta nada más Estamos aquí Nosotros se los colocamos Se los colocamos Igual como hacíamos La clima pasada Llegamos la región R Colocamos la función Como hacíamos Vamos a dibujar Entonces la región R Por acá Como la región R Pues nosotros ya aprendimos A graficar En coordenadas colares R igual a 2 ¿Qué me dibuja? Un círculo de radio Si es tanto Vamos a ver por acá Círculo de radio Y R igual a 1 ¿Qué me dibuja? Un círculo de radio Y la región Que está rotada Por esas geográficas Es como Una dona Ahí sí todos Dijeron una dona Esa dona que está ahí Eso Esa es la región Listo Ya tenemos Que identificar la región Ahora vamos a poner El límite de integración Listo Vamos a ver ¿Cómo se hace En coordenadas colares? Ojo por aquí Esto es lo que puede ser Mucho difícil De marco La integral doble N De R Y yo Aconsejo Primero ponerle Los límites a R Vamos a tomar La variable R Y vamos a tomar Los límites de integración ¿Cómo se toma Los límites de integración? En coordenadas colares Cuando nosotros Teníamos En coordenadas R Y vamos a tomar Una curva Acá así Y otra cosa Por acá Así Y vamos a colocar Los límites en Y Lo que hacíamos Era mirar Cuál función estaba Por arriba O cuál función estaba Por abajo Para colocar los límites ¿Sí? Eso también se puede mirar Pasando la línea vertical Y este punto Me dice cuál es la función Que va por arriba Y este punto Me dice cuál es la función Que va por abajo Ahora Cuando la teníamos Horizontal Cuando la teníamos Como así Había que colocar Los límites De integración en X La función que está Más a la derecha Arriba Y la que está Más a la izquierda La poníamos abajo Eso también se sabe Pasando una línea Horizontal Y miro acá Cuál es la que está A la derecha Y cuál es la que está A la izquierda En coordenadas colares Para colocar los límites En R No se mira cuál está Arriba Ni cuál está abajo Ni cuál está a la derecha Ni cuál está a la izquierda Sino se mira cuál está Más afuera Y cuál está más adentro La que está más afuera Se pone arriba Y la que está más adentro Se pone abajo ¿Cuál función está más afuera? R igual a 2 O R igual a 1 R igual a 2 R igual a 2 Está por fuera Entonces esa la coloco Acá arriba R igual a 2 Y la que está adentro Es R igual a 1 Esa la coloco acá Y ya ¿Sí? Ahora Hay veces que el dibujo No va a ser claro Tan claro como este Cuál está afuera Y cuál está adentro ¿Cómo uno sale de las dudas Cuál está afuera Y cuál está adentro? Usted se para acá En el origen Digamos En el cuadro 0 Y usted pasa líneas Hacia afuera Y usted borra esto Y borra y solo se queda Con la que está adentro Y mira cuál La delimita por fuera La frena por fuera R igual a 2 Entonces es la que está arriba Y por dentro La frena R igual a 1 Es la que está abajo Acá no se necesita Porque no hay B Cuál está afuera Y por dentro Pero hay casos En los que no se va a ver Difícil para mojar En la rayita de arriba Pero ya vamos a ver Bueno Acaba R igual a 1 Y R igual a 2 Ahora falta poner los límites En el ángulo Entonces Hay que mirar esa figura ¿Qué ángulos abarca? Entonces la región R Arranca acá Desde el ángulo 0 Llego acá al ángulo pi medios Ahí no la he abarcado toda Luego voy al ángulo pi No la he abarcado toda Al ángulo 3 pi medios No la he abarcado toda O sea Acá acá tiene que ir Desde 0 Hasta 2 pi ¿Sí? Para que abarque todo Este circuito Esta es una forma Ahora La región como es simétrica En vez de hacerla De 0 hasta 2 pi Puedo multiplicar Esta área por 2 Y solo encontrar Ese pedacito de arriba Y ese pedacito de arriba Se dibuja desde el ángulo 0 Hasta que ángulo Hasta el ángulo pi Yo puedo hacerla dos veces Desde 0 hasta pi Voy a hacerla mejor así Porque la figura es simétrica El área de arriba Lo mismo que el área de abajo Yo solo calculo la arriba La multiplico por 2 La arriba del ángulo 0 Hasta el ángulo pi Y hay que hacer Esa integral que está ahí Entonces hagan La conjuridad Se integra normal La integral de L Ese recuadrado sobre 2 Sobre la arriba del ángulo Y lo que es Ahora imagínense Que ustedes En esa área Tuvieran que calcularla Por coordenar rectangulares O coordenar rectangulares Es muy difícil ¿Sí? No sé si lo pueden imaginar Que lo sale Podemos ahorita Hacer el intento De hacerlo en coordenar Rectangulares Bueno, es el primer ejemplo facilito A ver, háganlo A ver, háganlo Gracias 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 Bueno, el que se dice ¿Cuánto hay? ¿Cuánto? ¿Tres pi? ¿Alguien da más que tres pi? ¿Tres pi? Listo, tres pi Ahora, nada, después voy a hacerla Por ser el primer ejemplo Eso queda igual a dos veces La integral desde cero a pi La integral de f es r cuadrado sobre dos Y eso va evaluado desde uno hasta dos Y de cero Esto es igual, este dos lo puedo casar con f R lo evalúo en el límite superior Sería dos al cuadrado Menos r lo evalúo en el límite inferior Sería uno al cuadrado Evaluado desde cero hasta pi ¿Qué más? Esto es igual La integral de cero a pi Esta cosa fuera tres Y la integral de tres Es tres teta ¿Sí? Con respecto a teta es tres teta Evaluado desde cero a pi Lo evalúo en el límite superior Da tres pi Menos lo evalúo en el límite inferior Me da tres por cero cero Da tres pi Listo Y ahí salió Eso es lo bueno de las coordenadas colares Ahora sí, imagínense que tenía que calcular Esa misma área La regla que tenía ahí en coordenadas rectangulares ¿Cómo le hubiera tocado calcular la regla De esta regla en coordenadas rectangulares? Digamos que hubiera cogido este orden Integral de Y De X De toda esta regla Acá está esto ¿Cómo saldría la integral acá? Entonces pongo los límites en X En X diría desde acá Hasta acá Que sería de menos dos hasta dos Pero en Y ¿Qué coloco? En Y yo coloco la frugina de arriba En el límite superior Y la pusiría abajo en el límite inferior ¿Cuál es la función que va por arriba? X cuadrado La de acá Coloquemosla así X cuadrado mayor cuadrado Igual a cuatro ¿Y abajo cuál iría? ¿Cuál? No Entonces ahí está difícil ¿Cuál va por abajo? Entonces depende Si usted toma este pedacito De la región R Este pedacito La que está por arriba es esta Y la que está por debajo es ella misma Eso ya es un problema Ahora si toma este pedazo La que está por arriba es esta Y la que está por debajo es esta Y aquí la que está por arriba es una Y la que está por debajo Y ahí viene otra Y por acá otra La que está por arriba es esta Y la que está por debajo es esta Que para poder hacer la integral por ahí Entonces a partir de la integral en dos Bueno, a partir de la región R de acá Hacer una integral de aquí hasta acá A partir de esta región de aquí hasta acá porque en toda esta región siempre la función de arriba es esta, y la de abajo es igual hacia, en este pedacito de acá hasta acá, la región de arriba es esta y la de abajo es esta, más y ese pedacito de arriba es esta, y la de abajo es esta o sea, había que partir la integral en muchos pedazos, y encima los límites de integración saldrían con raíces en cambio acá salen con constantes y sale y es una sola integral, entonces le partimos en varios pedazos como se estaría ahí, entonces la ventaja es que hay algunas figuras que salen mucho más sencillas por ahí eso es todo, vamos entonces a hacer más ejemplos vamos a hacer por ejemplo el número 1 ahora sí, vamos a hacer el primerito, apenas lo mismo, al área de la región acotada por los ejemplos y el primero es R igual a 3 más 3 seno de T hay que calcular el área de la región de R acotada por esa figura que está aquí R igual a 3 más 3 seno de T yo se la voy a llevar en el mi ojera para que ustedes vean como es bueno, pero primero copien si alguien está muy desocupado en su vida voy a ponerse a hacer esto por acá para ver como le sale para que vean se convenza que esto es diferente porque el que decía ya sale existe bueno, vamos a hacer entonces el ejemplo que está ahí yo voy a llevar la gráfica de esa cosa que está ahí 3 más 3 seno de T ya vamos a hacerlo por ejemplo acá acá no puede evitar todo esto 3 más 3 seno de T 3 más 3 seno de T es R4 el aire es esa cosa entonces es solo una ecuación entonces es el área acotada solo por esa curva o sea ¿qué área la que me están pidiendo? ¿cuál? es la que está por dentro de esa curva es la que está por dentro de esa curva entonces me están pidiendo que encuentre el área como solo me hace una curva pues entonces es el área que está acá por dentro todo esto esto está mal para encontrar la fórmula para eso entonces el área de la línea de R es igual a la integridad doble R de R de T y solo falta colocar que va acá lo que está lo que está para saber eso primero entonces bueno no importamos primero a ver a colocar un límite de integración en R pero recuerden que en R coloco en el límite superior la función que está por fuera y en el límite inferior la que está por dentro ¿cuál es la que está por fuera? ¿cuál es la que está por dentro? ¿ah? entonces en ese caso de pronto no es tan obvio ¿cuál es la que está por fuera y cuál es la que está por dentro? entonces para eso entonces vamos a hacer lo que yo les digo ¿qué es lo que yo les digo? usted se para en el origen y empieza a pasar rayas para afuera usted se para en el origen y empieza a pasar rayas para afuera se para en el origen y empieza a pasar rayas para afuera ya con el anterior lo que es mucho entonces vamos a mirar esas líneas y vamos a mirar ¿qué curva la frena por fuera? esta línea va de aquí hasta acá hasta acá esta línea se topa con esta curva acá y arranca de acá la segunda arranca de acá y llega hasta acá la tercera arranca de acá y llega hasta acá ¿qué curva la que está tocando la línea exterior la moradita? la moradita o sea la que nos pierde 3 más 3 seno listo ¿y cuál es la que está tocando las líneas por el interior? es este punto todas se vengan con este punto ese punto es un círculo de radio 0 o sea SR igual a 0 eso entonces ya sé que hay que colocar el círculo de radio 0 bien todas se pierdan afuera por la moradita y todas arrancan cuando se pierdan la misma por este punto entonces la línea exterior es un círculo de radio 0 abajo va a R igual a 0 que es un círculo de radio 0 afuera va la ecuación de esa curva morada que es 3 más 3 listo ahí colocamos los límites de integración para R ahora vamos a colocar los límites de integración en la variable T que es el ángulo para eso les recomiendo que diremos cómo se pinta esa figura porque esa figura es muy rara para que salga un minuto tranquilo yo voy a escribir la ecuación de esa cosa y vamos a hacer un tributo acá están la figura y vamos a ver esa figura cómo se pinta la arranca del ángulo 0 desde acá el ángulo 0 va abarcando hasta acá ¿qué ángulo es? pi medio ¿tú mire eso? no, no, no hasta acá hasta acá hasta acá ¿qué ángulo es? pi y ahí no, solo eso y hasta acá serían 3 pi medios y voy a escribir un tributo y hasta acá bueno, completo 2 pi y hago el tributo completo entonces si yo quisiera yo creo que esa figura es simétrica otra vez o sea, la mitad de acá la mitad de aquí para allá es la mitad de aquí para acá entonces yo podría hacer la integral que está ahí o particular que está ahí hacer dos veces la de este pedazo o dos veces la de este pedazo pero yo no sé si para todos es obvio que los pedazos de la derecha no se pueden porque se dibujan como por pedazos o sea, primero se dibujan este pedazo y el plazo de abajo sufre una interrupción y el plazo de abajo no se dibujan sino hasta acá entonces lo fácil sería sacar los límites de integración para el pedazo de la izquierda saber qué ángulo es este cuando empiezas a dibujar esta figura y qué ángulo es este cuando se dibujan lo que también pasa ¿sí? ¿de verdad? no sé entonces ¿qué ángulo es este? donde se arranca apuntar este ángulo es de pi medios y mire cuando hay pi medios se empieza a dibujar esto se empieza a dibujar esto se empieza a dibujar esto hasta acá ¿qué ángulo es este? o sea de pi medios a tres pi medios se está pintando todo este pedazo de pi medios a tres pi medios y yo quiero encontrar el área de la figura completa es dos veces la de este pedazo o sea sería dos veces de pi medios hasta y eso pi medios pero también mira cuando se lo completa de cero hasta dos pi solo que casi siempre cuando uno la divide así las integrales salen más fácil casi siempre ahí se cancelan cosas y sale todo con mejor entonces bueno pues aprovechar con la simetría cuando se puede pero la buena no lo podía hacer de cero a dos pi completa también a ver cuánto daba es importantísimo ver uno cómo se dibuja la figura importantísimo si no uno puede estar con su bien ¿qué es lo que se llama? y esa cosa ¿cuánto daba? a ver ¿cuánto daba? ¿cuánto daba? a mí lo van a colocar ese dos es que siempre siempre le queda el base de r siempre le queda el base de r ese dos es de la campaña cuando se le ha dado y eso es bueno ¿cuánto daba? no es entonces si vean ya le puedo hablarle a una figurita a mi corazón eso, ahí va bien ¿cuál es la escena cuadrada? con la escena cuadrada ¿cómo se hace la escena cuadrada? yo puedo utilizar la identidad entonces si le sale escena cuadrada por ahí seguro de algún lado le sale escena cuadrada de teta ¿cuál es la identidad? ¿cómo se hace la integral en cálculo 2? ¿está una fórmula? es un medio de 1 menos coseno de 1 teta para hacer esta integral pues usted utiliza esta fórmula y hace mejor esta, y es integral de 1 4 a la derecha y si tuviera coseno cuadrado ¿cuál es la identidad para coseno cuadrado? lo mismo pero con más uno más pero recuerden siempre que les haya ceno cuadrado o coseno cuadrado toca hacerla por esta identidad si no, no hay forma de hacerlo toca por ahí esa es la forma de los que no se ponen de esa identidad aprendasela para el marcial el que no se la sepa seguro lo va a perder porque sales en el cuadrado coseno cuadrado y si no nos la salga ¿qué pasa? no la ve como bien a ver como bien ah, nosotros aquí hablamos que el cuadrado era sin calculadora sin fórmulas o con fórmulas no me acuerdo en qué vamos con fórmulas una hojita las tres hojitas así se da con las fórmulas impresas pero una hoja donde se veía que está la fórmula no que saquen el cuaderno y que empiegan una hoja pues traigan la fórmula no traigan ejemplos en la fórmula no traigan ejemplos en la fórmula sí pero si necesitan fórmula sí la fórmula de cuánto es el seno primero no eso no y el seno de igual nada eso lo tienen que saber eso lo tienen que saber es que ahí si no recién deseas que les baje por eso pero no por eso ya eso ya debería ya uno se empieza un poquito achantado cuando uno le pregunta en el seno de primera y también no lo sabe bueno en el futuro uno todavía bueno qué pasa pero como cómo van ustedes a hacer un 5 y no saberse cuánto el seno de primedios yo diría no pero eso es válido como no merezco el 5 ahora tampoco tampoco se ven por eso o sea si el parcial sale el seno de primedio y no se lo sabe pues déjenlo indicado y hagan todo y al final déjenlo indicado es decir le bajaba algo pero no impidió que pudieran continuar donde no existe un cepillo un cepillo un cepillo ¿Cómo es? Bueno, voy a ir haciéndola y ustedes pueden revisar y también me equivoco. Pues todas, dos veces la integral de afuera es desde pi medios hasta tres pi medios la integral de adentro puede ser ser recuadrado sobre dos evaluado desde cero hasta tres más tres seno de teta de teta como les dije, lo bueno de poner la simetría y de poner dos veces es que acá siempre se ha cancelado, es que dos con el p2 va a quedar de pronto más sencillo esto es igual, la integral de pi medios pero la función no era tres tres más tres seno de teta pero no tienes que reemplazar la r ya fue un 3 es que esa era la función de la función no es r ¿la función no es r? no sí es r r igual a tres menos tres seno de teta ah, usted cuál dice, la que va a estar es que siempre va a r la fórmula siempre va a r sí, 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 siempre o sea, la fórmula siempre es esta lo único que va a cambiar siempre es un límite de integración nada más ¿sí? bueno, ahora sí ¿qué es lo que hacían por allá? ¿qué es lo que hacían? ¿ah? ya tres pi medios ahora sí evalúo en el límite superior es tres más tres seno de teta al cuadrado menos y evalúo esto en el límite inferior pero a cero ahora hay que resolver esa cosa ahora hay que resolver eso entonces voy a sacar inferiores de pi medios hasta tres pi medios de elevamos al cuadrado toca el primero al cuadrado más dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado pero ahí yo puedo sacar el factor común tres a esto elevado al cuadrado y sacarlo a la integral o sea que a nueve uno más senos de teta al cuadrado si alguien se confunde con lo que dice eleve el primero al cuadrado más dos veces el primero al cuadrado y eso al final le da lo mismo solo que yo lo estoy simplificando para que no me queden esos números tan grandes o sea estoy sacando el factor común tres que multiplica a uno más senos de teta y todo eso al cuadrado ahí sacé el factor común tres luego por la propiedad de este que lo tira al exponente este dos se queda acá y este dos se queda acá y tres al cuadrado a nueve y ese nueve que está allá y eso me quedó uno más senos de teta al cuadrado si alguien se confunde haga el primero al cuadrado más dos veces igual igual eso lo podría hacer nueve veces y ahora sí la integral de pi medios hasta tres pi medios de y hago eso que es el primero al cuadrado uno más dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado entonces entre paréntesis eso es igual a nueve veces y empiezo a integrar ese espacio la integral de uno ¿cuánto es? teta más ¿cuánto es la integral de dos senos teta? menos dos por seno de teta menos ¿cierto? más y ahora hay que integrar el seno cuadrado de teta ¿verdad? es que es la integral de seno cuadrado de teta que es la que me muestro todavía todo eso va a dar la integración que están ahí ahorita los coloco eso es igual a nueve veces teta menos dos coseno de teta y esa integral la hacemos con la fórmulita aquí la integral acá en un medio ese de uno menos coseno de dos teta ¿sí? ahí lo que dice cuando usa la fórmula ¿sí? la que nos dio acá bien y entonces eso queda nueve veces teta menos dos coseno y teta más un medio se multiplica y hay que integrar eso la integral de uno otra vez teta menos igual a la integral de coseno de dos teta no, es cuando cuando tiene seno es menos cuando tiene coseno o más tiene seno menos ¿cuál es la integral de coseno de dos teta? la verdad que es acá es la integral medio medio seno de dos teta ajá seno de dos teta sobre dos teta si uno se confunde pasa la sustitución u igual a dos teta y bueno nada, es normalísimo pero sale así la integral de uno teta menos la integral de coseno de dos teta seno de dos teta sobre dos teta listo y eso ahora se va a evaluar desde pi medios hasta tres pi medios entonces voy a reemplazar teta es igual a nueve veces evalúa el elemento superior que es tres pi medios tres pi medios menos dos coseno de tres pi medios más un medio de tres pi medios menos seno de dos veces tres pi medios sobre dos cierro y ahora eso es evaluar el límite superior ¿no? al menos todo por tres pi medios tres pi medios tres pi medios tres pi medios menos ahora todo eso evaluar el límite inferior evaluo todo el pi medios ahora cambio acá por pi medios menos dos coseno cambio por pi medios más un medio ahora acá cambio este por pi medios menos seno de dos veces cambio por pi medios cierro sobre dos cierro cierro nueve veces ¿sí? solo evaluar el límite superior cambio acá este por tres pi medios tres pi medios tres pi medios tres pi medios y resten que evalúan el límite inferior que es pi medios ¿cómo? sí pero el nueve estamos explicando a todos acá esta resta este aparente no lo he cerrado sino que lo cerrastra acá al final entonces da igual a nueve veces ahora sí aquí está esa fuente y hay que saber que los ángulos notables vamos a arrancar vamos a ver entonces el coseno de tres pi medios es cero muy bien entonces esto se canceló perfecto este dos con este dos se cancela entonces ¿cuánto es el seno de tres pi? cero cero o sea que esto también se va entonces vamos a ver entonces ya digo solo me queda este tres pi medios y me queda este un medio por este que haría tres pi cuatro ¿sí? este es un medio que va multiplicando este a tres pi cuatro y todo lo demás se canceló ahora cada este medio si me va por acá abro paréntesis este pi medios queda coseno de tres medios más tres cero esto se canceló también este dos con este dos se cancela el seno de pi es cero esto se canceló este un medio por este pi medio da más cinco cierro y cierro y ahora hay que hacer esa cuenta nueve veces abro acá paro este tres pi medios le resto este pi medios ¿cuánto da? pi pi ya se pi ahora este tres pi cuartos le resto un pi cuartos ¿cuánto da? pi medios igual a nueve veces y si a pi le sumo pi medios ¿cuánto da? tres pi medios y ya vamos a multiplicar que me da veintisiete y no parece que es este episodio ¿no? no bueno miren a ver si pronto dice algo más pero creo que no hay que tener hay que ir despacio con los paréntesis los paréntesis son gratis y son importantísimas los parciales a todo el mundo bueno la mayoría le quedamos los paréntesis los cambios de signo las cuarentenas así todo utilizar muchos paréntesis como acá porque me preocupo de hacer tres que no pasan acá ¿sí? bueno listo vamos a hacer más bueno ahí voy a ir copiando los que están vamos a hacer el dos es parecido al primero nos queda tarea vamos a hacer el tres el tres es una maravilla el tres es el pasión el tres está ya no las dos el R igual a dos C no es Z y R igual a dos toma los apuntes ahí toma el de tu tiempo y ya le muestro hacemos los dibujos de esa cosa y y verán a ver qué ¿cómo haces aquí? ¿seguro? ¿alguien no ha letrado la gestión se queda de rego? ¿se ha letrado? ¿se ha letrado? bueno voy a volar entonces acá si alguien necesita que lo espere pues me insumo ¿se ha letrado? ¿se ha letrado? ¿se ha letrado desde allá? ¿se ha letrado? ¿se ha letrado? ¿se ha letrado? bueno ¿no le doy? bueno ahorita ¿a qué miramos? no sé si es que es el problema no sé si no se ha letrado ni multiplicar es difícil bueno vamos a mirar vamos a hacer entonces el número 3 vamos a llevar la curva que está ahí de la primer curva vea estas dos aplicaciones me asustan porque en esa secuencia que les estoy mostrando uno puede colocar la primera curva al tiempo entonces uno puede ver cómo se perfecta la primera de esa me gusta la otra tiene la ventaja que demuestra como ya pintando la curva es fácil pero uno lo puede variar ¿sí? entonces bueno vamos a mirar esta las curvas que tenemos que pintar alguien me dice ¿cuál es el que pide las curvas? 2,0 r4,0 y la otra es r igual a la 1 ¿cierto? y esta cosa y me dicen que es el área común entre las dos ¿cierto? ¿cuál es el área común entre las dos? 21 no sé si para todos es claro que es este que es el área que es como como la intersección así es listo es esta ya ya vamos a pasar a otra ley ahí va a llegar un momentico entonces el área de esa región r es igual a la integral doble siempre es r y ahora vamos a colocar los límites de aquí los límites de r se coloca arriba la función que está por fuera y abajo está por dentro ¿cuál está por fuera? ¿cuál está por dentro? la negra 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 vamos a revisar entonces cuál de las dos ¿cómo dijimos que cuando uno tiene dos cómo debe hacer? con líneas con líneas vamos a pasar líneas ya en casa con la margen te marco el origen y paso una línea acá tomo el origen y paso otra línea por acá tomo el origen y paso otra línea por acá tomo el origen y paso otra línea por acá entonces ¿qué pasó por el dibujo? ¿cuál está por fuera? ¿la negra o la morada? la morada la morada a veces pero a veces la negra ¿sí ven que a veces una y a veces la otra mira acá en la parte digamos superior acá se chocan con la negra acá se chocan con la negra acá se chocan con la negra pero acá abajo están chocando con la morada ¿sí? entra ahí ya dos integrales una para el pedazo donde se chocan con la morada y una para el pedazo donde se chocan con la negra ¿en dónde cambia todo eso? mágicamente todo parece que cambia en este punto que está por acá a partir de ese punto para arriba se choca con la negra y a partir de ese punto para abajo se chocan con la morada de la línea que va a hacer la diferencia es como esta y paso esta línea aquí para acá de esa línea roja para arriba siempre se choca con la negra y esa roja para abajo siempre se choca con la morada entonces vamos a tomar dos dedos en este ende esta vamos a ponerle a la arriba vamos a ponerle a la derecha y la de aquí abajito la vamos a poner en este r ¿listo? ¿está bien claro eso? ¿sí? ¿seguros? ahí el dibujo está que necesita segunda pregunta bueno entonces según eso esta integral de hoy voy a tener que partilar en dos pedazos en la integral de r de r de teta voy a poner acá por la región r1 más la integral de r de r de teta por la región r2 ¿sí? tuve que partilar en los dos pedazos porque en la región 1 la línea amarilla se toca se chocan con la negra y en la región 2 la línea amarilla se chocan con la morada y en la región 2 la parte de las dos pedazos y ahora se va a poner el límite de integración vamos a ver entonces de la región 1 miremos las líneas amarillas de la región 1 por arriba se chocan con la con la curva negra que se da igual a 1 acá arriba coloco voy a colocar acá otra vez arriba coloco 1 ¿por qué? porque en la región 1 la línea amarilla se está chocando arriba con la línea negra que se da igual a 1 y esta línea amarilla de abajo todas arrancan terminan acá y todas empiezan acá todas arrancan acá y empiezan acá todas terminan acá y empiezan acá y este punto que está acá ese es el río al acero ese es el propósito ¿sí? ¿puedes dejar la cabeza o no? ¿sí? 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 sí miren la o sea me conservo la línea amarilla el punto es cero el punto es cero exacto ese punto es cero es un círculo ¿cuál? 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 la función morada también está pasando por ahí sí, pero no importa o sea miren solo la línea 1 miren solo la línea 1 ¿cuál fue? la línea amarilla se topan arriba por la negra y abajo por el punto arriba por la negra y abajo por el punto arriba por la negra y abajo por el punto siempre arriba está la negra lo coloco en el límite superior y siempre abajo ese punto lo coloco en el límite inferior y ahorita voy a mirar la otra ¿qué pasa con la otra? la que está por fuera siempre la morada y la que está por ahí tiene el punto entonces en la segunda voy a colocar los límites de integración arriba de la morada y abajo siempre el punto cero ¿sí? ¿profe, y habrían dos regiones 2? no, no hay una region 2 la región 2 es esa que está acá abajo ya está la región 2 y la parte izquierda ah, la parte izquierda sí, sí, sí ya sé lo que quiere decir lo que pasa es que la parte izquierda es simétrica la parte derecha entonces esto lo voy a poner no es el espacio pero lo voy a poner todo el final a ver, ¿por qué le puse dos veces? porque solo estaban mirando la parte de la derecha pero la parte de la izquierda a ver, la figura es esta la figura es algo como esto más o menos así y el origen está por aquí yo partí esto por la mitad así a ver, la región R completa es este pedazo más este pedazo pero este pedazo tiene que ir con de acá entonces yo puedo hacer el final dos veces de solo el pedazo de la derecha entonces voy a poner el pedazo de la izquierda y voy a calcular esta área y la mesotipa por dos ahora el pedazo de la derecha así está viendo el pedazo de la derecha como les dije si uno pasa líneas para tomar estos colores si uno pasa línea el pedazo de la derecha yo tomo la línea de aquí para acá paso línea de aquí para acá paso línea de aquí para acá paso línea de aquí para acá ahí no hay ningún problema siempre la que está por fuera la función negra y la que está por dentro de este punto hay ningún problema el problema es cuando me paso acá esta raya por ejemplo que pase esa ya tiene problemas porque por fuera está el azul y por dentro está la negra si pero no por fuera está el azul y por dentro está el punto por fuera está el azul y por dentro está el punto por fuera está el azul y por dentro el punto en este pedazo de arriba donde siempre la negra está por fuera y siempre por dentro está el punto eso es capturar una integral y para el pedazo de abajo donde siempre la raya está el azul y siempre la raya está el punto capturó es lo que hice fue partir acá este punto hace una raya por ahí y de acá para arriba es la región R1 y de acá para abajo es la región R2 ¿Sí? En la región R1, las rayas rojas se topan siempre con la función de afuera que era R igual a 1 y las rayas rojas en la región 1 siempre se topan abajo por ejemplo 0 por R igual a 0 y la segunda región R2, la línea roja se está topando con la azul, la azul tiene ecuación no recuerdo cuál era 2 en 1 y esta es la que no pinta acá todas se topan con la azul todas se topan con la azul y todas arrancan de tercero a ver hasta ahí hay pregunta o está bien ¿Tienes preguntas? ¿Seguros? ¿Esa es la bien? ¿Cómo? Bueno y ya, ahora hay que ponerle los límites a los ángulos ¿Cómo vamos a poner los límites ahora a la teta? Entonces vamos a mirar la región 1 la región 1 es este pedazo la región 1 esto está así este pedazo y este pedazo va desde este ángulo que no sé cuál es hasta este ángulo que sí sé cuál es este ángulo es primer ese lo coloco hasta arriba ahora ¿Cuál es este ángulo que está acá abajo? ¿Pisa esto? ¿Por qué pisa esto? ¿Por qué pisa esto? ¿Por qué pisa esto? ¿Por qué pisa esto? Si las intercepto las dos ya las igualo me queda 1 igual a 2 seno de teta entonces lo paso a dividir me queda 1 medio igual a seno de teta y en 3 z ¿Cuánto vale? Pi sextos ¿Sí? que a esta raya esta raya corresponde al ángulo o sea que tal cosa va desde pi sextos hasta pi medios y esta otra va desde el ángulo cero que es desde donde arranca y se topa por ángulo de pi sextos y ya ahí quedó lo que hace a ver la célula integral no tiene mucho problema digamos pero quiero que se entienda se pregunte todo lo que tengan que preguntar de cómo te planteas revisen a ver mírenla si no hay nada que mirar pues dame la integral pero si quieren pregunte a mí o sea hay mucho que no a ver ¿Por qué una es ya de partir la en dos? porque esa figura a veces una curva está por fuera pero a veces está la otra a veces está por fuera la negra a veces está por fuera la azul por eso no partilas la región R que estamos mirando la combinación entre R1 y R2 es este pedacito está ahí dibujado ese es lo que corresponde a esta mitad de acá que acá acá digamos y la utilizamos por eso para tener pero acá los límites se colocan por los ángulos y por la muchos que estén por fuera es la que se ponen a ver miren a ver ¿seguros? 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 pues ahí yo siento que no hemos necesidad de mirar pero siquiera podemos mirar esta secura arranca pintando de acá y esta secura se arranca pintando de acá pero me pareciera que no necesitamos mirar pareciera a ver cuando se arranca el ángulo cero está acá a ver el ángulo que se está es este desde ese ángulo hasta el ángulo pi medios es el caso yo digo que desde el ángulo cero diría este hasta piso esto va el pedazo ahora ¿alguien tiene otra pregunta? si uno siente que necesita mirar cómo se diruma la figura con la rueda o sea mira cómo se recorre la gafa de cera que más se puede ir ¿más preguntas? ¿muchas más? ¿no? bueno vamos a hacer uno para terminar no vamos a hacer uno para terminar no vamos a hacer este mismo pero imagínense que yo les pido no esa región que está ahí sino imagínense que yo les pido esta que la región de R es esta ahí la voy a subrayar la región de R es esta esa calculen esa región esa que le subraya ahí en palabras sería en esos ejercicios dicen la región de R es la que está por fuera de R igual a uno y por dentro de dos seno de tera eso es esa región la que está por fuera de R igual a uno y la que está por dentro de R igual a dos seno de tera pues calcule el área de esa la plantena integral de R de esa región de R que hizo la que es externa a R igual a uno e interna a R igual a dos seno de tera plantee yo creo que sale muy fácil esa es la región ahí está la que está por fuera de R igual a uno y por dentro de dos de R igual a dos seno de tera la morada es R igual a dos seno de tera ahí está en la curva número cuatro y es dos seno de tera entonces a ver plantéenla integral para esa no la resuelven en la casa pero plantéenla a ver que les sale entonces ahí no la pregunta siempre a las hijas es la integración de R de R de R lo siguiente que hay que mirar es cuál es la curva que está por fuera cuál es la curva que está por dentro y luego ¿cuál es la curva que está por dentro y cuál es la que está por dentro la siguiente pregunta es siempre la curva afuera es la misma y siempre la curva adentro es la misma o cambia pues hay que pasar rayas a ver pasan rayas se imaginen que sean las rayas siempre la misma pues miren a ver porque ustedes crean ahí miren ahí está el dibujo rayas ahí tienen como cien hojas en el cuerno rayas siempre la curva 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 ¿Cómo van ustedes? Quiero que me pongan en la tacha donde tienen las rayas. ¿Qué? ¿Uno? ¿Ponga uno? Entonces... ¿Siempre las mismas? ¿Siempre las mismas? ¡Siempre las mismas! ¡No vamos a poner! ¿No? Gracias. 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 Listo. Para ello, vale, le hicieron bien. Entonces, la cosa, la fórmula es... La fórmula es... Para esa nueva región de R que le di por ahí, era dos veces. Ahora acá, la integral desde pi sexto hasta pi medio. De la integral de uno hasta dos menos de queta. De R, de R y de T. En este caso, en este de uno, siempre la función que está por fuera de la morada y siempre la que está por dentro de la negra. Si hay uno pasa al rayo, y siempre la de fuera de la morada y siempre la de dentro de la negra. Eso. Muy bien. Ahora, si uno quisiera... Le voy a dar la tarea para que... Para echarles la figura. Para que no se aburran en la casa. Háganme esa. Imagínense que le quieren calcular el área a este camino. Entonces, bueno, ahí les queda para que se vierte a la casa. ¿Se ve que hace un tarea igual a 0, cierto? No sé, miren ahí. ¿Cómo se hace? Sí, para mí. Mirenlo, eh. Mirenlo, eh. Ajá. Yo no lo digo. Si le pisas... Si le pisas... Ah, bueno. ¿Cómo yo le pisas a la primera? Mirenlo. Porque la reión arranca desde este punto. O, miren desde este punto. Este punto, cuando se parte de acá esta raya. Este ángulo en el piscesto. y... Ah, espérenme. Como se movía con ánimo. Ah. Esa reión baja desde el ángulo piscesto. Ahí arranca. ¿Por qué arranca? Porque el primer punto que aparece ya en ese ángulo. Este punto es el ángulo piscesto. Y acá, este ángulo en el piscesto. que ahí me van a tener que hacer la línea y la publico por dos para la gente ya van a caer bueno entonces la tarea, bueno, si quieren hagan la que le de ahí y también hagan la siguiente del libro la número 4 si quieren entonces, para no tener que volver a hacer ahí el matache y me queda como raros que dé el punto hagan el número 4 ya sabéis ambos, del 2 y el 4 los dos que nos faltaron encontrar el área de la región acotada por la gráfica el número 2 y el número 4 no, sí, sino que no sé cómo lo van a escribir para decir la región chiquitica les toca hacer el dibujo pero también háganlo, no complicarse volver a hacer el dibujo sí, bueno, háganlo sí, también, también solo si se acuerdan cómo era, es que lo que no sé es cómo redactar el punto, me toca volver a decir hágan el 2 y el 4 y si pueden hacer el segundo es parecido al que hicimos al 1 y el cuarto yo creería que es parecido al tercero pero bueno, háganlo y si tienen algún problema me dicen el 2 y el 4 el 2 y el 4 ajá, el 2 y el 4 y las integrales que quedaron por ahí la próxima clase vamos a calcular volúmenes en coordenadas polares es lo mismo, relájense la función zeta va a ser la misma lo que va a cambiar es cómo le da límite a la región r lo mismo, y vamos a utilizar las coordenadas polares para simplificar algunas integrales que salen difíciles en coordenadas rectangulares eso lo hacemos en la otra clase entonces ya acabamos el tema vemos el parcial el parcial, el parcial lo habíamos quedado que era el martes el jueves el jueves pero hay alguien que dice que el martes no que el jueves no alguien por ahí también bueno, bueno a ver, esto entonces Lucera ¿usted tampoco quiere? ¿tampoco? sí, sí ¿cómo? ¿nos pasa el link para dibujar? sí, yo les paso yo les paso el enlace por el grupo de eso que les mostré yo les doy para que hagan los dibujos y de la pasada sí y de la pasada sí, lo de la pasada también esto ¿qué les iba a decir? ¿ustedes no pueden presentar el parcial el miércoles? entonces bueno, sigan estudiando el jueves me dan la última decisión bueno, suele decir que sí no sé si ya no fuera ¿pueden presentar? no, pero nosotros para allá no, no, no hasta que no somos bueno, aquí vamos chao, chao, que les vaya bien bueno, piénselo ¿qué les va a decir? no, no, no no, no no, no no, no no, no hasta luego hasta luego hasta luego lo que les va a decir es que no 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 es y si tenía una flexión lo cumplí bien menos que ahora listo listo pero pero chau chau profe gracias